Muy buenos días, tomen su lugar, bienvenidos, estamos en la que gila Camino de Maús y estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y bueno, hoy vamos a continuar con el relato que estamos estudiando semana a semana, en este caso, sobre el desarrollo de esta sección de los juicios que vienen de parte del Eterno. Bueno, dijimos que al inicio del estudio de este libro hay 21 juicios que vienen sobre la Tierra prácticamente. Y quisiera enseñarles aquí, a ver si alcanzan a ver un cronograma o una línea, más o menos, a ver si se alcanza a ver, sobre el libro de Apocalipsis, en donde prácticamente hay tres secciones principales. La primera son los siete sellos. Estos siete sellos son los primeros seis capítulos. Después viene un interrugio, un compás de tiempo, un paréntesis, que es el capítulo siete y ocho. Y después viene el toquido de los siete shofares, o aquí lo traducen como trompetas. Es más probable que sea más bien un shofar. Son los primeros seis, que son los que vamos a ver hoy, el cinco y el seis. Después viene un interrugio, con un paréntesis, una vez más, para el último shofar, que al final, pues vienen los últimos siete juicios, representados por siete copos, siete vasijas, que eran las que se usaban también en el templo. Y bueno, pues ya viene el desestante final, con los juicios finales de parte del Eterno, para llegar a una conclusión y al cumplimiento de las promesas de paz y del Olamabá, que todos anhelamos. Entonces, bueno, pues es un desarrollo y hoy vamos a ver el quinto y el sexto shofar, que es un capítulo breve. Sin embargo, aquí es donde tenemos que empezar a pensar que no todo lo que leemos es literal. Y no sé cuántos de ustedes les ha tocado, cuántos de ustedes han soñado de estos sueños que definitivamente te despiertas y dices, ¿qué significará esto? O, ¿por qué soñé esta cosa extraña? ¿Les ha pasado estos sueños que son totalmente subjetivos y que entran dentro de una cuestión tan extraña que dices, pues, ¿de cuál me comí, no? O, ¿qué comí? O, ¿qué cosa pasó? Porque no le encuentro ni pies ni cabeza a esto que estoy soñando. Así, ¿de qué le pasa? O sea, ¿cómo puedo soñar una cosa así? Hay elementos reales, pero como que de repente te despiertas o aún en el mismo sueño, no sé si te llega a pasar, que dices, ¿por qué carapas estoy aquí, no? ¿Y qué estoy pasando? ¿Qué estás diciendo con todo esto? Y como que en el sueño sabes que hay mucho más de lo que puedes entender, ¿no? Y te despiertas con muchas, pues, interrogantes. Dicen los psicoanalistas que los sueños es material que queda en el subconsciente que de alguna manera trata de surgir. Pero la cuestión es que se mezcla con la realidad y entonces se hace una cosa así como los cuadros de Dalí, ¿no? O los de Picasso, así como que dices, ¡Uy, qué hija de qué estaba pensando este señor! Que se le ocurrió esto y, bueno, pues, algo así. Entonces, hoy vamos a ver una serie de visiones que tiene Yohanan, que tiene Juan, que van más en el ámbito así, en el ámbito lo espiritual se mezcla con lo material, con la parte terrenal. Y es difícil poder discernir y tratar de ver la parte literal y hasta dónde pudiéramos interpretar esto a nuestros días, porque cada generación lo ha tratado de hacer. Yo creo que cada generación, de alguna manera, ha encontrado una relación para esos días con lo que estaba leyendo. Entonces, bueno, aquí no vamos a hacer la excepción, sino vamos a seguir esa misma regla que nos toca el día de hoy, tratar de entender, y más allá de entender, es qué es lo que esto representa, qué es lo que esto significa. Y eso es el punto, hablando de los sueños, ¿no? Cuando Faraón tuvo este famoso sueño de las vacas, ¿se acuerdan? Llegaron una serie de intérpretes, de magos, de hechiceros, los egipcios también eran muy famosos porque llevaban a cabo todo este tipo de prácticas. Y dice el Talmud que llegó una vez uno a decirle, no, estas vacas son tus esposas. Y se quedó así el Faraón como que a mis esposas, ¿no? Dice, bueno, es que hay unas que están delgadas. Y entonces las gordas, no, bueno, no, es que tampoco las gordas, o sea, se empezó a enredar en sus propias palabras y qué creen que terminó de, o sea, que ejecútense este, ¿no? Porque es una cosa que me encanta, o sea, han tratado de interpretar algo más allá y de poner el punto literal cuando no era realmente eso, ¿no? Entonces, a veces no nos atormentemos tratando de descifrar nuestros propios sueños y a veces los sueños de los demás. A veces hay cosas que van a ir más allá de nuestra comprensión y entendimiento. Pero bueno, simplemente, simplemente en este caso, estas visiones que parecen más como sueños, nuestras revelaciones totalmente subjetivas, ambiguas, que tocan una parte literal y una parte material y que sin duda tienen una conexión, ¿sí? Creo que más allá de comprenderlo, lo que importa es qué es lo que Dios quiere hablarme en mi vida. Y de eso yo trato de no salirme, trato siempre de mantener ese punto en cualquier parte de la vida que estudiemos, ¿sí? Y saber que Dios tiene algo para mi vida, independientemente de que no la comprenda al 100%, ¿sí? Así que, bueno, llegamos al quinto ángel que toca este shofar. Apocalipsis, capítulo 9. Fíjense cómo termina el capítulo anterior después de los cuatro shofares anteriores que desatan aspectos de la naturaleza sumamente devastadores para la humanidad. El primer ángel, en el capítulo 8 vimos, lanzó granizo, fuego mezclados con sangre que provocaron incendios que destruyeron prácticamente la tercera parte de los árboles, de la hierba verde y nada más de pensarlo qué implicaciones tendrías a nuestros días. Dices, esto sería una catástrofe mundial. Pero antes de ver el siguiente shofar, nada más quería recordarles algo. A veces la Biblia utiliza una figura que le llaman los teólogos como hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Una hipérbole es como una curvatura, ¿no? Cuando lanzas un balón y haces una hipérbole, exactamente. Entonces, es de alguna manera un poco como una exageración con la idea de que nos quede claro el concepto o lo que se trata de enseñar. Como usando muchas hipérboles cuando dicen, es que este niño todo el tiempo se porta mal. Pues bueno, no es que todo el tiempo literal se porte mal, sino que dices, es que se porta mal mucho tiempo. Es muy inquieto, es muy latoso. Entonces, de repente vamos a leer así como que la Tierra se llenó o toda la población. Entonces, es muy probable que lo que está viendo Juan se refiere a regiones de la Tierra. Sí, creo que abarca grandes regiones de la Tierra, pero no una totalidad. ¿Por qué sí podemos ver esto en el ámbito global? Porque algo que suceda del otro lado del mundo, podemos percibirlo, podemos darnos cuenta, podemos verlo a través de los medios de comunicación. Y son finalmente testimonios para nuestra generación de que si esto pasó allá, pues esto puede pasar acá. O si esto pasó aquí, algo les puede pasar allá y estamos conectados. Entonces, el primer ángel que toca el shofar, granizo, fuego, se quema gran parte de la hierba verde. El segundo ángel toca este otro shofar y de repente se ve algo que cae a la Tierra, perdón, en este caso al mar y hay un efecto obviamente que daña los mares perjudicando una vez más casi a la tercera parte o la tercera parte de los barcos y de los seres que vivían ahí. Que es el tercer ángel y se tocó el shofar y entonces aquí hay algo parecido. En este caso dice que es una gran estrella ardiendo como antorcha. Para algunos más bien esto es algo espiritual porque le llaman ajenjo. Para muchos otros no. Puede ser un meteorito, puede ser un asteroide que cae y entonces va a provocar que las aguas dulces sean impotables. No se puedan consumir y esto va a producir la muerte de más personas. Y finalmente el cuarto ángel dice que de alguna u otra manera va a intervenir para que la tercera parte de la luz que genera el sol, que genera la luna, que generan las estrellas pierda esta luminiscencia y entonces afecte yo creo que los ciclos de la vida, los ciclos de las plantas, los ciclos del campo, los ciclos de los animales y por supuesto también del hombre. Y vean cómo cierra el capítulo en el verso 3. Dice ahí, Miré y oí un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz, ¡Ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles! Fíjate, esto suena yendo a la una. Y así está difícil el propio ángel en lugar de darnos ánimo en lugar de decir ¡Aguanten! Todavía faltan, ya van por menos, ya van cuatro, nada más faltan tres, ya pasaste como que el 50% dice ¡No hombre! ¡Ay de estos cuantos! ¡Pobres de los de la tierra! ¡Ay qué bueno que soy ángel! ¡Qué bueno que me tocó de este lado! ¡Ay nada más viendo ahí todo lo demás! Bueno pues vamos a leer lo que dice a continuación. Dice el quinto ángel capítulo 9 versículo 1 el quinto ángel tocó el shofar y ya hablamos de este elemento no quiero tomar mucho tiempo pero nada más para recordar un poco esta idea del shofar. El shofar es un elemento importante dentro de la cultura hebrea. El shofar es un cuerno de carnero como si fuera en aquellos días una trompeta como era así pero la idea espiritual del shofar es hacer despertar a la gente. El shofar evoca a la teshuvá del pueblo de Israel. El shofar se tocaba como un sistema de alarma general tanto físico de que nos van a atacar o tenemos que huir tenemos que movernos como espiritual como espiritual. Entonces el shofar implica las dos partes la parte física como la parte espiritual que te dice despierta reacciona si no haces algo vas a morir y es exactamente como en la vida real. O sea si tú escuchas la alarma para que quieran contra incendios o la alarma de los temblores en donde tiembla o la alarma de huracanes donde hay huracanes y realmente dejas pasar el tiempo dejas pasar como si no pasara nada pues tienes más probabilidad simplemente de que no la termines por ocultar. Entonces espiritualmente va a suceder lo mismo el eterno está tocando el shofar cada fiesta Yom Teruah en Yom Kippur es una oportunidad como final de decir si no reaccionas hoy tal vez mañana ya ni siquiera la escuches. Entonces este ángel es la última o de las últimas oportunidades antes de que vengan las copas de la ira para que la gente reaccione. ¿Qué produce este quinto shofar? Del pozo del abismo. Esto está muy interesante. Estos últimos shofar tienen que ver con la parte espiritual. Los primeros fueron sobre la parte de la naturaleza de los aspectos terrenales pero esto tiene que ver con la parte espiritual. Entonces hay una estrella que cae del cielo a la tierra y tiene una llave esa llave dice que es la llave del pozo del abismo. Entonces bueno la estrella es una forma de llamarle también a los ángeles. Vamos a ver que en el capítulo 20 Juan vuelve a ver a este ángel y por eso sabemos que es un ángel porque en el capítulo 20 dice el ángel que tiene la llave del pozo del abismo que ya al final lo terminan por encadenar este ángel que tiene la llave en Satanás. Cualquier otro ángel no sabemos exactamente cuál pero este ángel se le da esta autoridad o se le da este derecho o no robó la llave y por eso dice que cayó porque se escapó pero cae del cielo y va a este vamos a llamarle lugar llamado el pozo del abismo. La palabra pozo en el griego es una palabra que implica justamente un abismo en el sentido literal de figurado se le llama como una prisión como si fuera un calabozo. ¿Cuál era la diferencia un poquito entre los calabozos y las prisiones? Las prisiones podían estar al nivel de la tierra los calabozos estaban bajo tierra no tendrían el rayo del sol estaban más verdes que un defeño de oficina todo el día encerrados nada más vayan a luz del sol o los fines de semana entonces es un lugar de oscuridad un lugar muy profundo un lugar que espiritualmente también significa tinieblas y la oscuridad en sí mismo ¿ok? Y la palabra abismo que es la palabra abusos así como decimos abuso así es es una palabra que implica dos palabras que significa sin fondo algo que no tiene fondo y no me refiero a las peticiones de algunos niños o de mujeres que no tienen que nadera es un sin fondo más en el sentido literal ¿qué puede llevar a esto? ¿qué tanto se ha dicho? vamos a seguir leyendo un poquito más dice abrió el pozo del abismo esta es la parte que les digo interesante esta llave abre este pozo que estaba cerrado obviamente y no había manera de abrir más que por esa sola llave subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes así que evidentemente el abrir este lugar desata ahora sí que una pesadilla una cuestión terrible una especie de un lado sería como un tormento eterno permanente a menos de que hubiera algo que te hiciera salir entonces bueno es una posibilidad y muchos relacionan que este lugar físicamente sí existe en alguna parte de la tierra hay testimonios de gente que dicen que ha arrojado y medido y cosas que no tienen fin gente que ha intentado descender a ciertos lugares de la tierra en las que escuchan gritos y voces de gente que está siendo atormentada y que pues obviamente les da miedo y mejor se salen de ahí hay rabinos que aún antes de que existiera esto hablan de una cuarta dimensión para muchos por ejemplo el Shabbat se contempla en una dimensión que rebasa nuestras tres dimensiones físicas sino que hay rabinos que dicen que ha trascendido a la cuarta dimensión que han ido más allá y esto es como un viaje galáctico el viajar a la velocidad de la luz es prácticamente como transportarse a otros ámbitos que pudieran estar en el ámbito espiritual ¿por qué? porque para muchos el universo es parte del trono de Dios y nosotros solo tenemos acceso hasta prácticamente el tercer cielo el primer cielo es lo que vemos el segundo es la estratosfera y el tercero pues ya es lo que podemos decir fuera de la tierra pero hay mucho más allá y bueno yo les voy a asegurar que esto es verdad pero tampoco lo puedo descartar esa es la verdad ya cuando te metes a estudiar el tema cuando conoces que la curiosidad del hombre y finalmente qué hay detrás de esa curiosidad del hombre y cuál es el propósito de Satanás y cuál siempre lo ha sido no suena tan extraño no suena algo tan lejano ¿cuándo puede suceder o cómo puede suceder? no lo sabemos exactamente sea como en las películas pero no es la única vez no es un único esta gente que hizo estas películas no son los únicos que lo han pensado o imaginado o considerado durante muchísimos siglos uno empieza a escarbar te das cuenta que siempre ha habido esta idea de que hay portales y de que hay partes en las que nos conectamos con un mundo espiritual bueno aquellos que a lo mejor han conocido a alguien o sabido de alguien pues esta gente que se encuentra que son médiums por ejemplo pues qué es eso o sea es como abrir ciertas puertas de cuestiones espirituales que son reales que eso está comprobado científicamente que es real lo que sucede entonces la ciencia no es la negación de la espiritualidad yo más bien siempre he visto que la ciencia es la confirmación de lo que Dios nos muestra el eterno siempre ha advertido a su pueblo no te metas en estas cuestiones que no dominas que no sabes del todo que no sabes qué va a pasar porque esa es la cuestión y esa es la parte práctica de que esto yo veo y es no abras puertas que no sabes si puedes cerrar del profeta Samuel precisamente comentan el caso de Saúl el rey Saúl se acuerdan va con la divina de Endor y él se va supuestamente disfrazado porque estaba prohibido obviamente toda esta práctica y cuando llega Samuel dice ay Dios mío entonces bueno yo creo que yo creo que esto es real yo pues si les puedo testificar yo vengo de familias de personas de generaciones que han practicado esto yo no sabía esto hasta hace bueno si lo sabía pero no había tomado tanta conciencia de esto pero yo no sabía que de parte de mis de mi padre y luego mi abuelo luego mi bisabuelo luego mi tatarabuelo tenían escuelas y eran maestros de medios entonces bueno ya como que ya después empiezas a entender ciertas cosas que me ha platicado mi abuela o que llegué a escuchar y cosas así y como que dices ah pues no estoy bastante loco ¿no? entonces yo les puedo decir no se metan en nada de eso no se metan en nada de eso porque son cosas que son muy profundas y no las vas a sacar son muy difíciles de sacar y es como meterte en una pista de hielo y no sabes patinar o sea es demasiado inestable esos lugares entonces bueno el punto es y les decía la parte práctica es no hablas a puertas que no puedas no puedas cerrar que no puedas que no sabes que es lo que hay ahí adentro y a veces queremos saber más queremos conocer más queremos investigar más nos aburrimos de una cosa y queremos y hacemos más y a veces como jóvenes podemos incluso ser así ser inquietos y el querer saber y conocer es sano pero también tenemos que ser sabios y tenernos los propios límites y esto lo digo no nada más por meternos en problemas sino ahora muchas otras cosas de la vida en las que nos podemos inmiscuir y como dicen tú para qué te metes cuando Yeshua le dijeron dile a mi hermano que reparta la herencia y dijo bueno mami que me puso de juez yo por qué me tengo que meter en este asunto si no me han llamado entonces aquí pues el ser humano ha buscado y ha buscado esto yo creo que lo va a encontrar si no es que ya lo encontró porque como les decía en este lugar que está entre Suiza y Francia este centro de investigación llevan muchísimos años invirtiendo en esto y yo recuerdo que yo les dije aquí un día de iba a ser Yom Kippur que ese día iban a hacer la primer prueba para abrir este portal después dijeron que no lo habían logrado que había fracasado y que no se había pero después salieron otros pedidos diciendo mangos que si lo lograron y si lo hicieron y no nos dejaron nada entonces bueno no hay manera de saberlo ni tampoco podemos quedarnos sin dormir pensando en Dios sino tenemos que seguir viviendo nuestra vida y simplemente hacer lo que nos corresponda ahora para que sucede con estas langostas fíjense lo que dice el verso 3 dice ahí del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra ok entonces y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes así que esto no puede ser literal pero se toma un aspecto de la naturaleza que para Juan era algo que la gente conocía el concepto las langostas representaban un juicio por lo general creo que todos recordamos esta idea de Egipto de las langostas que fueron sobre Egipto que devoran todo a su paso que se mueven en multitudes que son prácticamente como insaciables destructoras y contrario a las langostas normales naturales a estas se les dice específicamente no dañen la vegetación solo dañen a los hombres pero a que hombres por eso les decía que esto del sello es fundamental es fundamental porque es como si te quieres subir a un avión y se te olvidó el pase de abordar o el pasaporte o la visa o lo que sea no vas a poder te subir ni aunque le ruegues ¿verdad? no, no hay manera entonces el que no tenga el sello está está en graves problemas o sea no hay otra manera de verlo entonces estas langostas se van a ir sobre aquellos que no han sido sellados en sus frentes que no se han dejado marcar en su corazón por la Torah y por la santidad el botón como dicen la muestra de esto es el sumo sacerdote un hombre que había sido marcado que había sido sellado había sido apartado y tenía una placa en la frente que decía santidad al eterno pues ese es el camino que todos tenemos que tomar hemos sido llamados a ser un pueblo de reyes y de sacerdotes entonces estas langostas un símbolo de destrucción de fuerza multitudinaria que se desplaza rápidamente lo trágico del asunto cual es que no tienen la intención de matar sino solo de atormentar a los incrédulos por cuánto tiempo dice ahí el verso 5 sino que los atormentasen 5 meses y su tormento era como tormento de escorpión durante 5 meses ahora aquí híjole que terrible debe ser una vida así de verdad o sea suena yo sé que a veces el temor más grande es morir pero realmente en los estudios o por llamarlo de alguna manera en los sondeos no es que nos dé tanto miedo morir sino que es lo que nos da más miedo el cómo vas a morir no es lo mismo morir a que te comen las hormigas ahí africanas a que te duermas o a que te duermas y no despiertes y estés plácidamente ahí en tu cama cuando habíamos sabido de alguien que dice no pues se murió instantáneamente o le dio un ataque fulminante como que alguna me dice bueno por lo menos no sufrió o por lo menos no se la pasó años y años y años y años y años sufriendo o sea es un consuelo finalmente o no tanto para ti como para el otro porque hay gente que tiene procesos tan dolorosos para llegar a la muerte que ellos mismos dicen desconecta ya ya déjenme ir ya déjenme partir ya o no quiero estar aquí y generalmente que que hace no la familia o los cercanos no inyectale conectale metele dale tubos aquí como sea pero lo mantienes porque lo necesito y el otro que dice no ya no me necesiten ya ahí muere ahí sí literal ahí muere allá déjenme en paz entonces el sufrir y no morir es una especie de tortura terrible terrible de verdad y dice que este tormento será por cinco meses esta especie de criatura que dice que será como el tormento de escorpión cuando hiere al hombre bueno nunca me he picado un escorpión ¿alguien le ha picado un escorpión así? ¿sí? ah eso fue un mosquito ¿no? ah ahora tú lo sentiste como una lacrana bueno ¿y cómo entonces dice es terrible dice que son fiebres es una cuestión muy muy fuerte que en muchos casos la gente tiene hasta ahí como paranoias cosas horribles entonces bueno pues a los que no nos ha tocado solo nos queda imaginar ¿no? de cómo puede ser este tipo de tormento pero de alguna u otra manera yo me puse a pensar hace tiempo que un día fui con una persona que me de estos que soban y goceros y estos y digo no sé que nada que ver pero se me lesionó el tendón de Aquiles y empezó así a dar y a dar y a dar y yo me acuerdo que me dolía como nunca me había dolido en la vida nada más me acuerdo que no me ponía a llorar primero porque creo que no podía o sea me dolía tanto que ni las lágrimas me salían o sea si me hubiera dado chance me hubiera puesto a llorar pero ni chance me daba este hombre y dale y dale y dale y dale así hasta que llegó un momento como que en la mente como que en mi mente yo pensé dije este cuate me está pues como matando o sea como que dije me está torturando o sea me está torturando o sea como que de repente la mente te juega a cosas extrañas ¿no? te engaña o sea hubo instantes en segundos que dije o sea me están matando o sea me están torturando me está dañando o sea como que tengo que huir de aquí o sea como que mi sentido fue sal de este lugar a huye o sea como que te están torturando torturando o sea como que no terminaba no torturando no terminaba no terminaba hasta como que ya reaccionas y como que hasta le dije mire o sea si no pienso que me está tratando de ayudar o sea pensaría que me está tratando de matar o sea como que este es como dije no esta es la inquisición nada más que en las manos de este cuate o sea no sé si sea de los cruzados de los inquisidores de los nazis o sea como que de repente se te empieza a distorsionar la mente es algo terrible así entonces me puse a pensar en esto de estos hombres que dicen que van a estar sufriendo y luego piensa lo que dice el verso 6 en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán ansiarán la muerte pero la muerte huirá de ellos pues por otro lado el estrés va a ser tan grande que la gente se va a querer morir pero no va a tener las agallas de hacerlo o sea no van a tener las agallas de suicidarse entonces que terrible porque estos tipos de langostas dicen tú vas a picar pero no los vas a matar muchos quisieran que se murieran pero no te mueres solo vas a estar sufriendo yo creo que hoy vivimos un mundo muy muy a la gente ha tenido tanto dolor tanto sufrimiento que ha perdido toda esperanza y una persona que pierde la esperanza es prácticamente como alguien que ansía morir ¿por qué no lo lleva a cabo? pues porque tal vez no tiene pues ese coraje tal vez de hacerlo ¿sí? porque a lo mejor le falta este punto de cruzar esta decisión de decir lo hago pero en su interior hay una depresión tan grande hay un dolor interno tan grande que si hay gente que se quiere morir yo he escuchado gente diciendo que se quería morir yo recuerdo un día platicé con una persona dentro de la cárcel hace muchos años que me tocó ir a un ministerio de esto que decía que él se quería morir o sea yo ya no quiero saber más no sé cuántos años le faltaban creo que 25 años y pues como que él agarró y se desahogó y decía yo ya me quiero morir o sea yo ya quiero morir yo no quiero vivir más aquí ya no quiero estar más aquí ya no quiero estar aquí pues ya después yo me acuerdo que me fui de este lugar y me quedé pensando mucho en este individuo diciendo ¿qué habrá hecho? o sea ¿se habrá matado? ¿se habrá suicidado? ¿qué sería de él? pero qué terrible es vivir esa vida en desesperanza total de levantarme y decir ya no quiero más un día más aquí yo creo que es parte o sea los hombres buscarán la muerte pero la muerte va a huir o sea es como una paradoja ¿no? porque cómo no cómo puedes pensar que la muerte no está accesible es lo único accesible entre comillas prácticamente o sea lo que no se le niega a nadie casi casi es morir y aquí sí aquí en aquellos días ya sea por falta de decisión de valor de acá ya es como lo queramos ver o simple y sencillamente porque el Eterno va a producir este tipo de padecimiento en el que la gente va a estar sufriendo pero no se muere y no se muere y no se muere como muchas plagas que han azotado la humanidad y hoy en día el suicidio estaba leyendo porque así me llamó mucho la atención es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años si tienes entre 15 y 29 no pierdes la esperanza ¿es la segunda causa de muerte después de los accidentes? es la segunda causa de muerte entre los jóvenes oye entre 15 y 29 pues es cuando menos te duelen las cosas cuando menos achaques tienes aunque hayas fracasado en algo aunque te hayan cortado ahí una novia aunque te hayan dejado en el altar vestida y alborotada pues seguro que te encuentras a otro o sea todavía hay un futuro o como me decía un profe todavía hay cirugías o sea no hay mucho que te puede hacer o sea te arreglamos te chatamos te ponemos aquí seguro alguien te va a querer o sea no pierdes la esperanza entonces entre 15 y 29 la segunda causa es el suicidio o sea dicen no más si eso es la gente joven o sea cuando vienes y tienes este impulso esta alegría estas ganas esta fuerza esta esperanza este futuro realmente por delante y dices se acabó que podemos esperar cuando las cosas sean más complicadas cuando esto se ponga todavía más y más difícil así que pues bueno dice el verso 7 vamos a ver ahora la descripción de las langostas dice el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra en las cabezas tenían coronas de oro sus caras eran como caras humanas y tenían cabello como cabello de mujer sus dientes eran como de leones y tenían corazas como corazas de hierro el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla tenían colas como de escorpiones y también aguijones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses que curiosamente ese es el ciclo que tienen las langostas de la naturaleza prácticamente son cinco meses lo que tiene el ciclo de la langosta por eso yo creo que toma de estos elementos naturales para explicar estas cuestiones escrituales entonces puede ser cinco meses literales ahora pues esta descripción ¿cómo la dibujarían ustedes? imagínense este langostas semejantes a caballos cabezas coronas de oro sus caras eran caras humanas cabello de mujer dientes como de león la coraza de hierro el ruido de alas como estruendo de carros corriendo colas como escorpiones con aguijones que dañaban a los hombres cualquiera diría ay es como mi mamá cuando se enojaba así la veía con dientes de león es como mi esposa cuando llego tarde se me olvidó lo del súper ya estoy viendo el apocalipsis en carne pero bueno ustedes ya están entrenados ya han vivido estas experiencias sobrenaturales pues se presta a la imaginación imagínense una cosa así no lo puedes tomar literal es un dibujo así cara de mujer cabello de mujer dientes de león ruido de no sé qué pan no sé qué o sea creo que cuando buscamos la literalidad está complicado un rechimaldruviante no sé cada quien se le puede imaginar de mil maneras hay otros que los ven más así en un rollo así como más psicoanalítico así como de profundo más así como mitológico así como una criatura mitológica y todo lo que esto puede representar pero todos los elementos son de terror son de miedo son elementos que evocan el miedo de las personas el daño que puede producir los dientes de león la cola de escorpión con el cabello de la mujer no pero pero las otras la coraza de hierro el estruendo el ruido así de la sal o sea es algo fuerte y hay quien se ha ido al punto de cómo mandamos esto a la literalidad ¿no? esto que parece un dibujito es un helicóptero real ¿sabían? que tiene esto tal cual entonces para muchos lo que vio Yohanan es un helicóptero de combate ¿qué dije? y cómo lo explica ¿no? caras tenían caras como de hombre porque pues a lo mejor él vio a un hombre piloteando y la corona de oro por usar algún escudo o el nadar que se usa así calopando rápidamente a la batalla sus dientes como de león ¿no? el pecho o el pectoral como todas las cuestiones de acero y la cola como una cola de un escorpión entonces bueno dicen el lenguaje de Juan estaba limitado a los elementos que él conocía era imposible que él dijera un helicóptero o un ¿sabes que no? tampoco sabemos si es esto tampoco quiero decirles wow los helicópteros están aquí no lo sé pero sí creo desde mi punto de vista más va hacia lo espiritual hacia el ámbito de dañar al hombre haciéndole perder toda esperanza de vida dañándose en su interior para que justamente llegue al punto que aún deseando morir ni siquiera va a ser capaz de llegar a ese punto entonces bueno pues no se quedan con la parte literal si hay el eterno les revela que son estas langostas de cabello de mujer de cara humana de dientes de león y todo eso pues rasgos humanos ¿no? el cabello de mujer más bien la idea era tal vez rasgos femeninos aunque el cabello largo en algunos sentidos era un poco el sentido de la vanidad como el caso de Absalón ¿se acuerdan? que su cabello era así una cuestión así de llamar la atención de lo que se jactaba y que lo pesaba y que todo esto el mismo Sansón ahí estaba y representaba esa fuerza para él entonces puede ser en ese aspecto ¿sí? los dientes de león pues como afilados para desgarrar a sus presas la coraza de hierro no era como las corazas medievales de maya sino realmente era así casi una charola así de fierro pesado como la que usaba Goliath que dice que era una cosa pesadísima en fin todo esto es una visión intimidante para darnos una idea de lo que pudiera causar y luego viene algo más el verso 11 dice que estas langostas no no iban por sí mismas dice ahí vienen por rey sobre ellos al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apuleón ¿ok? entonces este tipo de seres tipo langostas tienen un líder ¿sí? que no es el mismo ángel que tiene la llave sino al parecer este líder es como suele pasar en las cárceles ¿quién es el líder? pues uno de los que está dentro y que seguramente es de los más terribles ¿no? siempre hay un líder en estos lugares en estas cárceles pues aquí igual y este líder es conocido como Abadón Apuleón en hebreo se le llama destructor la traducción sería el destructor entonces aquí entiendes la intención el rol que tiene esta criatura este ser ¿sí? como este jefe militar en los rollos del mar muerto no sé si sea tal cual se menciona una figura llamada Abadón que dice que es el jefe militar de las fuerzas de la oscuridad que lucha contra los hijos de la luz jefe militar de las fuerzas de la oscuridad así que este es el líder y Yohanan se le revela este nombre ¿con qué propósito? con entender la intención que tiene detrás acuérdense que el nombre en la cultura hebrea implica el rol profético la misión que tiene esa persona luego dice el 12 el primer hay pasó y aquí vienen aún dos hayes después de esto así que estos shofares se les conoce también como hayes o aflicciones por la gravedad que conlleva dice el 13 el ángel el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los cuatro vientos entre los cuatro perdón cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía el shofar desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora día mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres y oí y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones yo oí su número así que este es el sexto shofar y que implica ahora esto el quinto shofar trajo la aflicción el sufrimiento pero el sexto trae la muerte de donde viene la muerte por llamarlo así simbólicamente del otro lado del Éufrates y que hay del otro lado del Éufrates principalmente los países musulmanes irán irán asiria urquía bueno parte de urquía pakistán afganistán rusia todo eso está del otro lado del Éufrates así se identificaba y no digo que sea literal pero me parece que es una señal de donde puede venir esta situación en esos días de qué región entonces es curioso porque dice desata los cuatro ángeles que están ahí porque dentro de la cultura hebrea también el judaísmo se cree que el eterno ha asignado ángeles o príncipes para diferentes regiones o sea Israel tiene un ángel ahora sí que el ángel de la guardia y cada reino tiene un ángel que es un príncipe que lo gobierna y que lo lidera y que está al tanto de él el profeta Daniel dice que hubo una lucha cuando Daniel oró porque hubo una lucha celestial entre el ángel Miguel que dice no podía llegar a ti porque se armó ahí la remambaramba y me tuvo que moquear a varios y luego ya llegué bueno no dice exactamente sí pero más o menos es la idea entonces esa es la cuestión que se considera que hay seres espirituales que son los que dirigen y mueven a estos reinos entonces aquí les voy a decir ¿sabes qué? ahora sí suéltales las cadenas y como perros pitbull que están acá al ataque suéltalos y se van a dejar ir ¿con quién? con 200 millones ahora tú escuchas 200 millones y dices bueno 200 millones hay naciones de 200 millones pero 200 millones en la época de Juan ese es el número no existía ni en toda la tierra te lo garantizo ni en toda la tierra había las ciudades más grandes como Roma que nos salen y todo a lo más que estiman que llegaban en la época de Yeshua eran 5 millones en la época de Yeshua 5 millones a lo más y ya eran mega ciudades 200 millones en esa época en el siglo 1 cualquiera que leyó eso decía eso no va a suceder ni en mil años claro que no en mil pero en cientos de mil sí habría de pasar o sea hay gente que históricamente registró que muchos estaban en contra del libro de Apocalipsis de incluirlo en el canon de la Biblia por ese detalle porque dijeron no puede escribir ese número o sea ese número no existe está como fuera pero no estaba fuera hay algunos que dicen que no eran 200 millones sino que eran 200 mil pero miren yo creo que no es un número que está fuera de hoy ahora ¿de dónde viene esta orden? esta orden viene del altar de oro ¿se acuerdan de este objeto que les comenté que estaba frente al lugar del otro lado del lugar santísimo en el lugar santo era esta especie de objeto de oro como una caja que tenía cuatro muernos y ahí lo que representaban eran las oraciones pidiendo justicia y dice que era el incienso que subía delante de Dios en este altar fue donde se quisieron refugiar algunos como Joab Joab fue el general de David durante muchos años pero también cometió varios asesinatos se excedió derramó sangre inocente y a Salomón le tocó ejecutárselo y cuando lo iban a matar este vival se mete al templo se mete al altar y se agarra de los cuernos y que dice como niño pues de aquí nadie me saca a mí no me suelta pero en la Torah en Éxodo 21 está marcado no permitirás derramar la sangre aquí al asesino lo sacarás aunque sea casi casi del altar sácalo de ahí júzgalo esto es una idea de algo así ni el altar del altar está saliendo la justicia que dice no vamos a permitir que gente asesina que gente que es culpable se salga con la suya es hora de que venga la ira y que se desate la ira para todos aquellos para cumplir la justicia a los mártires para toda esa sangre inocente y el punto del detalle de esto es que dice aquí que fueron desatados preparados que estaban preparados para la hora para el día para el mes y para el año es impresionante como Dios tiene todo cronometrado medido bueno y aquí ya no le puso Juan hasta por segundo pero yo te garantizo que hasta en el segundo esto está preparado o sea a Dios no se le escapa ni la milésima de nada no se le escapa ni una sola cuál es el propósito de estos ángeles que van a incitar a estos 200 millones matar a la tercera parte de los hombres y dice el verso 17 yo dice así vi en visión los caballos y a sus jinetes los cuales tenían corazas de fuego de zafiro de azufre las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salía fuego humo y azufre por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego el humo y el azufre que salían de su boca una vez más tratando de encontrar la parte literal de esto para muchos lo que Juan está viendo son tanques tanques de guerra porque viene el día del Señor porque está cercano día de nieblas y de oscuridad día de nube y de sombra como sobre los montes se extiende el alma así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él no lo hubo jamás ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones delante de él consumirá fuego tras de él abrazará llama como el huerto del Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado ni tampoco habrá de quien él escape su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán como estrendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes como sonido de llama de fuego que consume hojarascas como pueblo fuerte dispuesto para la batalla Joel 2 6 dice delante de él temerán los pueblos se pondrán pálidos todos los semplantes como valientes correrán como hombres de guerra subirán el muro cada cual marchará por su camino y el fuerte es el que ejecuta su orden porque grande es el día del eterno y muy terrible quien podrá soportarlo y ahora si viene esta parte interesante dice por eso pues ahora dice el eterno convertidos a mí de todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos convertidos al eterno vuestro Dios porque misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande misericordia y que se duele del castigo quien sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él esto es ofrenda y libación para el eterno vuestro Dios tocad trompetención proclamad ayuno convocad asamblea y esto es lo que tenemos que hacer dice reunida al pueblo santificad la reunión juntad a los ancianos congregad a los niños y a los que maman salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros del eterno y digan perdona oh señor a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoren de ella porque han de decir entre los pueblos donde está su Dios y el eterno solicito por su tierra perdonará a su pueblo ok así que bueno pues siempre hay como dicen esperanza siempre hay un rayo de esperanza mientras no crucemos esa línea y ese es el punto que el día de hoy estamos viviendo estamos en la antesala de estos acontecimientos pero el día de hoy que nos corresponde clamar al Señor ponernos a cuentas con Él no posponer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos santifiquemos nuestras vidas cada uno de nosotros hay algún área en la que necesitamos seguir creciendo a lo mejor no sabías que me de guardar Shabbat o ya lo guardas que bueno hay muchas otras cosas por delante que tenemos que seguir aplicándonos así que pues acompáñenme a hacer una oración y a pedirle a nuestro Padre que nos fortalezca y nos permita caminar por este sendero y como Él mismo dijo sin santidad nadie verá al Señor Dios y Padre en esta hora estamos delante